Negras como la noche Parecían tus intenciones Cuando me viste caer Tal vez pensaste que no dolía Tal vez quisiste que no sufriera Pero era inevitable Que hasta el fondo yo cayera De la música que traigo Siempre esté alegre y contenta Hay un dolor en mi corazón Por esperar tanto de ti Pero ya lo he decidido Y yo seguiré tu consejo Ya nada me detendrá Yo te tendré que olvidar La humanidad no me detendrá Así yo tenga que cambiar Esto no, no era lo que yo quería Pero no hay remedio Y con el dolor de mi alma Resignación cuando el amor se acaba Entre que cambiar Este es un dolor que no puedo evitarlo Entre que cambiar Y no voy a negarlo Tendré que cambiar Y hace falta aquel amor que te tenía Y que te han llevado Tendré que cambiar Tira mía, yo aún te amo Tendré que cambiar Siento una voz que me dice Cálmate que vamos al mando Tendré que cambiar 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 Te consuelo que aún me queda Tendré que cambiar Es que yo te quise a ti mujer como un hombre en verdad debiera Tendré que cambiar Venga, venga, al baño, al suelo, echa pedazos Tendré que cambiar Te recogeré poco a poco, paso a paso Tendré que cambiar Te quiero, te amo, te extraño Tendré que cambiar Pero ya no puedo ser el hombre aquel El hombre aquel Ya no puedo ser el mismo Y esto es Candestino ¡Suscríbete al canal! Gracias.